Buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo el mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionado, se vive en la intensidad de futbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que los Tigres se enfrentan al Juárez Amigos, dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de Tigres vencerá al Juárez Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidos de la Liga MX no son transmitidos Así que cracks, si tú no te quieres perder de este partidazo, suscríbete ahora mismo para que no te pierdas de la mejor información y de la mejor previa de este partido Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, de que los Tigres reciben en cancha del estadio universitario al equipo de Juárez Así es amigos, nuevamente el equipo de Tigres es local y bueno, por un lado tenemos al equipo de Tigres, los Tigres Como recordaremos, la jornada pasada se enfrentaron al equipo de Pumas en tremendo partidazo En esa ocasión amigos, cabe destacar la actuación de Guignac, ya que se lanzó tremendo golazo y aparte hizo dos goles en el marcador Los Tigres terminaron venciendo 4 a 2 al equipo de Pumas Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Juárez, los fronterizos vienen de derrotar en casa al equipo de Santos Laguna, venciéndolos 3 a 1 Personalmente pienso que el equipo de Tigres vencerá al Juárez y serán los nuevos líderes del certamen Amigos, en la tabla general, encontramos al equipo de los Tigres en la posición número 2 con 14 puntos Ojo, si ganan, estarían siendo líderes, mientras que el Juárez se encuentra en la sexta posición con 9 unidades Y bueno cracks, el partido entre el equipo de Tigres y el Juárez, lo podrá seguir única y exclusivamente por la señal de VIX Y dará inicio a las 7 de la noche, hora del tiempo del centro de México, mientras que en Estados Unidos dará inicio a las 5 de la tarde Para que no se lo pierdan Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like y sin más que llegar, nos vemos por un próximo video